El Departamento de Administración de Educación Municipal de Puerto Montt convocó esta mañana a docentes de sus establecimientos a una jornada de perfeccionamiento denominada por una educación de calidad. En esta ocasión tuvieron la oportunidad de compartir entre ellos, reflexionar en conjunto y conocer las realidades de otras escuelas de la comuna. Yo creo que lo más importante en estas jornadas no son los aspectos técnicos, pedagógicos, didácticos que se involucran. Ellos son medios para la reflexión mayor que tiene que ver con los desafíos de futuro de la profesión y por supuesto con el foco en los aprendizajes de los estudiantes. La buena educación se logra en el largo plazo, con trayectorias permanentes que son capaces de consolidarse sobre la base de liderazgos compartidos, liderazgos movilizadores, visionarios que sean capaces de entusiasmar a los docentes, a los padres y por supuesto a los propios estudiantes. Las capacitaciones fueron entregadas por propios docentes destacados de la comuna que se han ido validando junto a sus pares. Durante el año se espera que se realicen otras tres capacitaciones y de esta forma se busca revisar cómo mejorar los procesos que se dan dentro de la sala de clases. Bueno, esto tiene que ver con un plan que se ha elaborado por el equipo técnico nuestro que mira una dificultad que tiene que ver con preparar, capacitar, colocar a nuestros profesores fundamentalmente quienes hacen el trabajo en el aula, generar las mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo. Hay un plan que busca en el mediano plazo, porque los resultados educativos no son a corto plazo, alcanzar mejores resultados educativos y evidentemente eso requiere, ¿cierto?, de colocar al día a nuestros profesores fundamentalmente los temas metodológicos en los que se va a trabajar en esta jornada. Los asistentes de la jornada se mostraron entusiasmados en este nuevo año escolar y el DAEM está determinado en alcanzar su objetivo principal, que tiene que ver con obtener resultados educativos de calidad en la comuna más allá de cualquier otra consideración administrativa o presupuestaria.